El nombre de Dios y de Young, quiero hacer de este beat una canción Perdón por solo llegar hasta ahí, por no saber vender o de hacer promoción Por un latido cedo mi razón, dame un partido y colonización Canto cetáceos chocando el sonido conmigo, ecolocalización Economistas me hablan de dinero y no hablo de dinero si hablo de ambición Echo de Drexler vairo con mi amada, como si el mundo entrara en mi habitación Más actuar más acción, que coño me importa el borracho con coca Si veo a los niños que les venden muriendo por eso tirados en un callejón Mami dame otra opción, es revolución, es no tener que pedirte que no me traiciones Pa' ser esclavo de algo que sean de mis emociones Que aquí todos imponen, pero nadie propone como se supone Entre festejar los problemas se olvidaron de dar soluciones Que la ciega teme y baja y nos perdone Conquistando el mundo desde un cuerpo Madre sabe, siempre he sido terco Busco azúcar al fondo del mar, tratar de plantar árboles en el desierto Un amante silente encubierto, los escucho pero nada es cierto En tu cena elegante sería el que señalan por no saber usar los cubiertos Por cierto, a pesar de estamos tranquilos No tener nada, yo tengo mi alma y así la rockeo con estilos Mis cosechas dentro del silo Nunca he sido egoísta, un silogista No hay duda que no te fusilo No te dejo ni un pelo de tonto Mira, grafilo, grafilo Mira, grafilo, 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 grafilo